Si Cater Monten, espérate, que te voy a saludar al hacer ¡Corre, corre! ¡Que cagas la fraca! ¡Tres torneos! ¡Tres señores! ¡Esto lo levanto tú! A ver ¿Ya? ¡Me da ya! ¡Cuidado, cabra! ¡Cuidado, te tengo que coger a todo pa' carajo! ¿Te vas a coger ahora? ¡Ahora! ¡No te vas a coger, cabra! ¡No te vas a coger, cabra! ¡Ahora que nos vamos a coger! ¡Para ver verdad, ti! ¡Harta, eh! ¡Esta, no! ¡Esta es bien corta!